Bien, muchas gracias compañeros en estudio, así es efectivamente, bueno San Pedro Sula y toda la zona norte del país se prepara para un evento de suma importancia, hablamos de Agro Mercados 2018, se encuentra conmigo Ángel Mesa para que nos brinde los detalles porque esto representa un importante movimiento económico para nuestra nación, ya que se tendrá la participación de al menos unas 500 empresas internacionales y también internacionales Ángel. Sí, efectivamente estamos haciendo hoy un lanzamiento y una invitación a todo el sector productivo nacional a lo que va a ser la próxima, la cuarta edición del Agro Mercados 2018 que va a ser 17 y 18 de mayo aquí en San Pedro Sula en Expocentro, pueden ver toda la información en nuestra página web que es www.agromercados.hn, el evento digamos tiene varios componentes, es un componente de recinto ferial donde participan todas las empresas que exponen sus productos, tiene un área de rueda de negocios en el cual se hacen citas entre compradores y empresas que buscan de alguna manera nuevos contactos comerciales, en la edición anterior tuvimos representación de cerca de 21 países, para esta edición esperamos no menos de 25 países que puedan participar y estamos trabajando o reclutando a cerca de unos 70 compradores internacionales para que construyamos esa relación entre la oferta hondureña y el mercado internacional. Bien, cuando hablamos de estas relaciones agrícolas, ¿qué productos específicamente son los que se pretenden exponer en esta feria? Sí, bueno, Agro Mercados apuesta mucho a incentivar el segmento de productos no tradicionales, todo lo que tiene que ver con la oferta de exportación de vegetales, frutas, plantas aromáticas, tubérculos, ¿verdad?, que tienen mucho campo y que son cadenas que están creciendo mucho tanto a nivel de volúmenes como a nivel de precios, ¿verdad? También se suman a esta edición todo el sector pecuario, lo que es el tema de carne de pollo, carne de res, sector acuícola, lo que es camarón, tilapia, también vamos a tener presencia del sector forestal, ¿verdad?, que también, digamos, se va a sumar en esta próxima edición, pero en general participan todos los sectores agrícolas, también los, digamos, los proveedores de insumos, proveedores de tecnología, programas de inversión, programas de financiamiento, universidades, ¿verdad?, o sea, todo lo que está vinculado al sector productivo hondureño está presente en Agro Mercados. Hablando económicamente, ¿aproximadamente de cuánto va a ser el movimiento que se va a generar con esta visita? Sí, bueno, tenemos una meta de generar, llegar a una meta de 70 millones de dólares en intenciones de compra, ¿verdad?, en la edición 2016 rondamos los 50 millones de dólares, así que estamos trabajando todavía arduamente, estamos, es una planificación de casi un año y medio antes para lograr que durante esa fecha, 17 y 18, que son prácticamente 16 horas, ¿verdad?, en las cuales convergen cerca de 600 empresas en forma conjunta, se puede optimizar al máximo y aportemos al crecimiento del país. Bueno, muchísimas gracias a Ángel Mesa, bueno, ya escucharon ustedes, al menos un movimiento económico de 70 millones de dólares, definitivamente a estar al pendiente de este evento Agro Mercados 2018, que va a dejar, pues, importantes divisas para nuestro país. Mi compañero Denise Abrego, en cámaras, retorno al estudio. Gracias. 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 Gracias.